TACATÁ TACATÁ Dale mamacita con tu TACATÁ Dale mamacita TACATÁ Dale mamacita Dale mamacita con tu TACATÁ Dale mamacita TACATÁ Mira como dice mi TACATÁ Que empieces la fiesta TACATÁ La gente bailando el TACATÁ Todo el mundo gritando TACATÁ Súbame el volumen de TACATÁ Mueve tu culito TACATÁ También el pechito TACATÁ Román de San Bienza TACATÁ Oye Pa' la gente que le gusta el TACATÁ Ahora digo Ataca bro Ataca yo amigo también La gente bailando y tu bla 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 Que se ataca yo Que que basta ya Despierta el muchacho Llegó el TACATÁ Que a todos les gusta Ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas Inventa una cosa nueva Lazo TACATÁ Dale mamacita con tu TACATÁ Dale mamacita 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 TACATÁ Mueve tu culito Dice mi TACATÁ Que empieza la fiesta TACATÁ La gente bailando el TACATÁ Todo el mundo gritando, ta-ka-ta Súbeme el volumen de ta-ka-ta Mueve tu culito, ta-ka-ta También el pechito, ta-ka-ta Que empieza la fiesta, ta-ka-ta Me está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe que es lo que antes de la Habana Ta-ta, ta-ka-ta Dale mamacita con tu ta-ka-ta Dale mamacita, 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 ta-ka-ta Mira como dice mi ta-ka-ta Que empieza la fiesta, ta-ka-ta La gente bailando el ta-ka-ta Todo el mundo gritando, ta-ka-ta Súbeme el volumen de ta-ka-ta Move tu culito, ta-ka-ta También el pechito, ta-ka-ta Que empieza la fiesta, ta-ka-ta Hacete ta-ka-ta que te gusta a ti mami Ta-ta, ta-ka-ta Taka-ta, bro Taka-ta, bro Taka-ta, bro